¡Vamos, Peña! Ya no sé si no me voy a escapar de esta prisión Esa voz obliga a disparar, pierdo el tocco Lucharé contra esa oscuridad, que me percibí Miraduras, no sois novedad Las obras vienen hacia ti Tengo que aprender, a vivir de ti Busco el nobito creer, de este mundo creer Sueños de bebés, lentos desde ti Mientras uno volvés, contra la pared Contra la pared Seguiré tratando de romper estas cadenas Borraré los menos que pinté de aquel papel La razón, toda quien les va, frente a la fe Ya no hay mapas vendidas en aquel lugar Donde muerde mi corazón ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! Busco el nobito creer, de este mundo creer Sueños de bebés, lentos desde ti Mientras uno volvés, contra la pared Contra la pared ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! Está prestando por ahí la gente! ¡Vamos, Peña! 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 ¡Gracias!